Y transformar la operatividad de los agentes viales es la propuesta del candidato de la coalición Alianza por tu Seguridad del Partido Revolucionario Institucional Adrián de la Garza. Convertir de tránsito a policía vial a los agentes será una de las prioridades con el fin de auxiliar a los automovilistas en las principales calles y avenidas. Con ello buscaría eliminar el bloc de multas para que la función sea específicamente en apoyo con un mayor número de elementos. Escuchemos. Estamos pensando, estamos proyectando que la mayoría de estos elementos no corten libreta de infracción, sino que tengan características y actividades muy específicas que son para prevenir accidentes, para agilizar tránsito, entre otras cosas.